Más que se estaba tirando la gente porque había ido un retraso. Más que se estaba tirando la gente. 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 ¿Qué ha ocurrido y qué va a ocurrir después que llegue a la alcaldía? Con nosotros, Aquilino Serrata, próximo alcalde de Santo Domingo Este. Para el cual nosotros queremos un fuerte aplauso y queremos saludarlos de plano, señor alcalde. Ya hay que decir alcalde porque yo entiendo que usted ya tiene que llamarsele alcalde. Está coronado. Estoy asombrado, sumamente asombrado con el equipo de trabajo que le envuelve, que está a su alrededor, que yo creo que ya de por sí ya ustedes son alcalde. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, muchas gracias y saludos a toda la teleaudiencia. Muy bien, nos sentimos muy bien y estamos tirando para adelante. Y con Dios delante y la ayuda de todos los municipios de Santo Domingo, puesto, vamos a ser alcalde. Para que por fin el municipio tenga un verdadero gerente. Como debe ser, ¿verdad? Así es. Muy bien. Yo voy a salir prácticamente, quise darle la bienvenida, pero tenemos unos compañeros de la comunidad que son los que tienen la preocupación. No, porque han sido víctimas, sino del desorden que vive Santo Domingo en materia de la basura, en materia de la falta de crecimiento urbanístico, la falta de apoyo en la parte que tiene que ver con la educación, con la cultura, con el deporte, con la recreación sana, con el desorden de un municipio que realmente no se merece estar en las condiciones que está. Y por lo tanto, yo le doy la bienvenida a Rosario Vitoriano, para el cual quiero dar un aplauso. Hola. El doctor Angelito Rubio Fernández, que ha venido. Y a Betania Mercedes Aria también, para los cuales quiero dar un aplauso. Que cada uno de ellos tiene inquietudes y que quieren hablar con el alcalde para ver qué va a pasar en Santo Domingo Este al momento de coronarse con esa posición. ¿Verdad? Así que esperamos que se sienta bien en este conversatorio. De plano, nos están viendo no solamente a nivel de Santo Domingo Este, sino también a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, le paso a Rosario Vitoriano el turno. Vamos a ver. Adelante, Rosario. Muy buena tarde. Gracias. Para nosotros es un placer tenerlo aquí, para la redundancia, ya que a Betania es una bienvenida. Y quiero que se sientan bien con nosotros. Gracias. Para nosotros es un privilegio. Bueno, antes que nada, pues, antes de entrar a lo que son los problemas de la sociedad, yo me gustaría saber que usted nos diga a nosotros, siendo usted diputado, ¿qué le motivó a querer aspirar a esta candidatura como sí? Bueno, a mí me motivó, no ahora, en el 2018 nosotros emprendimos nuestro primer proyecto a la alcaldía. Lo que pasa es que en ese momento, pues, la organización política a la cual yo pertenecía, pues, tenía una alianza municipal y en el 2019, pues, decidieron dársela a la persona de la alianza, porque, si no, ese partido político, pues, rompía la alianza que no le daban la alcaldía de aquí y la alcaldía de sur. Pero bien, me motivó el yo ver mi municipio, donde yo he podido crecer en todos los sentidos, a nivel empresarial, a nivel político, a nivel, en todos los sentidos he crecido en este municipio. Y ver mi municipio, que desde la fundación hasta el momento, no hemos visto ningún tipo de avance, ningún tipo de oportunidades para la juventud, para la mujer, para nuestra persona de avanzada edad, en nuestra persona con problemas físicos y ver este municipio, que siendo nosotros el quinto municipio de mayor importancia en términos electoral, sin embargo, somos el número uno en falta de oportunidades, en arrabalización, en desorden, en falta de limpieza. Es un municipio donde se nos enferman nuestros niños, se nos enferman nuestras personas, por la falta de programas permanentes, de limpieza y saneamiento de nuestras cañadas, se nos inundan nuestras casitas que están en las riberas de las cañadas. Un municipio que somos ricos en recursos naturales, sin embargo, no le damos ningún tipo de importancia, ni siquiera lo utilizamos, pero también tenemos monumentos históricos que bien pudieran servir como atractivos turísticos para nuestros niños, nuestros jóvenes y también para otras personas de otras comunidades. Y sin embargo, a nada de eso le damos importancia, ni nada de eso lo hemos puesto en práctica, lo hemos desarrollado. Se nos han mejor arrabalizado. Por ejemplo, tenemos las ruinas del Gombe, tenemos también la Casa Grande de Palabé, que son monumentos históricos que tú le preguntas ahora mismo a un joven estudiante, hasta estudiante universitario de aquí de Santo Domingo Oeste, y no lo conocen. No a un niño, no a un joven, y no lo conocen, pero también ahí tenemos el río Mano Guayao, como yo decía, que tenemos recursos naturales importantes, que es el mismo río Baina, y sin embargo, está totalmente contaminado. Tenemos las playitas del 13, un recurso natural tan importante, que cuando, en el caso mío, cuando era jovencito, el adolescente podía disfrutar de esa playa. Hoy en día los jóvenes de Santo Domingo Oeste no pueden disfrutar de ninguno de esos recursos naturales, pero con muchos problemas, problemas en la movilidad, un tránsito pésimo, en todas nuestras áreas verdes ocupadas por segunda y por tercera persona, los espacios públicos también ocupados, los niños cuando van a la escuela, al colegio, no tienen que caminar por las calles, porque las aceras están ocupadas. Somos un desorden totalmente, el municipio, no hemos quedado atrás, un municipio sin identidad propia, usted va a cualquier municipio del sur profundo, del Cibao, de cualquiera de nuestras regiones, y usted se encuentra con un municipio lindo, cuando tú entrando te das cuenta que tú entraste a un municipio. Sin embargo, siendo nosotros un municipio de 54 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de unos 7.000 y pico de habitantes por kilómetro, pero siendo un municipio que da, que todo el que va para la región sur tiene que casar por lo de nosotros, y todo el que viene allá tiene también que entrar por lo de nosotros, por lo también la región del Cibao. Todo el que va al Cibao tiene que cruzar por el 9, y todo el que viene, entonces nosotros tenemos una densidad poblacional, que yo diría que sumando toda esa parte, más los que vivimos aquí, y los que entran y los que salen, diario de Santo Domingo Oeste, yo podría decirle a ustedes que tenemos una densidad poblacional de unos 13.000 o 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando sumamos toda esa parte, todos los productos que entran a la capital, entran por Santo Domingo Oeste. Así es. Porque entramos en la región más productiva que el Cibao, y el sur también que productivo. Entonces tenemos muchas debilidades, este municipio, yo digo que hay que convertirlo en un municipio limpio, nuevo, porque desde su fundación, pues, nos hemos quedado muy atrás. Entonces, por eso nos motivamos a tirar, para realizar todas esas transformaciones que requiere Santo Domingo Oeste. Sí, muy bien. Hablando, usted hablaba un poco acerca de la contaminación y eso, y uno de los temas que más nos afectan a nosotros, como ciudadanos del municipio, es el rumbo de basura, que usted ya mencionó algo sobre eso, que donde quiera, es raro que usted pase por una calle y que no haya un vertedero improvisado, y el camión pasa, se acasa una vez o dos veces por semana, y es como usted dice, las personas tienen que bajar a cruzar por las calles, porque realmente las aceras están llenas de basura, y cuando suelen recoger la basura, lo digo porque yo lo he visto, por ejemplo, esta es una hora, vamos a poner de 11 a 12 del mediodía, que suelen pasar, recoger la basura, el estaponamiento vehicular que se hace en las calles, eso es increíble. Bueno, una administración nuestra, déjame decirle que la basura se va a recoger a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero también vamos a implementar un sistema de recogida de basura, donde puedan entrar a los callejones, a las calles, tenemos muchas callecitas estrechas, producto de que este municipio fue creciendo de manera docelerada, sin ningún tipo de planificación, hoy en día tenemos barrios de sus calles, cuando dos vehículos no pueden cruzar dos vehículos, es decir, de norte a sur, ni de sur a norte, porque las calles son muy estrechas, y ahí tenemos, vamos a trabajar con lo que van a hacer unos trimotores, con unos canatos detrás, con unos pulmones, la parte de atrás para que todas las personas de Santo Domingo Oeste reciban su servicio de su recogida de la ciudad, porque hoy en día tenemos un grave problema con esa situación, que aquí hay comunidades que desde la fundación del municipio hasta la fecha nunca han recibido ese servicio, que es un servicio que por ley debe de dársela, la alcaldía debe de darle a todos los municipios, sin embargo entonces esa gente lo que hace es que esa basura la llevan a las cañadas, la introducen a las cañadas, mucho la hacen vertederos improvisados, como te decía, que no solo las calles, ya vemos que hasta las isletas de nuestras avenidas están convertidas en vertederos, por ejemplo yo cruzaba por la carretera de Mano Guayabo, después que crucé la parte vieja, a la izquierda vi la isleta ahí, convertida en un vertedero ahí frente a la venta, eso es increíble, pero que sucede, que ahí hay una callecita que se llama las calles primeras, que entra ahí frente a Hormigón del Caribe, que es muy entrecha, parece que nunca, nunca han recibido el servicio de la recogida de basura, pues los ciudadanos de ahí lo que hacen es que la llevan a la avenida, eso es increíble en pleno siglo XXI, yo pensé que eso no podía suceder en Santo Domingo Oeste, ya en un pleno 2023, donde ya todo lo que está moderno, ya debió de tenerse un plan de una recogida de basura en este municipio más eficiente, donde no quedara un rincón de este municipio sin recogerse de la basura, porque eso es lo que trae contaminación, pero aparte de eso muchas alimañas, y un sinnúmero de cosas, que lo que hacen es que enferman a nuestros niños, y a nuestras personas de avanzada edad, o sea, aquí en los cerrados con ese tema, pues, estamos también con una recogida de basura, con una frecuencia, porque no hacemos nada, con decir que vamos a recoger la basura a partir de las 10 de la noche, y que no tengamos una frecuencia permanente de esa recogida de basura, por la parte de eso también, a educar a los ciudadanos, con orientaciones y educación ciudadana, que ellos conozcan sus derechos y sus deberes, y que sepan que a partir, por ejemplo, de la nueva noche, que tienen que sacar su basura, al frente de su casa, para que el camión la recoja ahí, o esos vehículos especiales que vamos a poner en marcha, para esa recogida de basura. Perfecto. Fernández. Buenas tardes. Señor alcalde, ya hay que decirle, señor alcalde, porque eso es lo que en realidad es, muchas gracias. Eso es lo que usted quiere, y lo sé lo que tenemos, y si eso es lo que quiere una población. Ahora bien, yo siempre he dicho, el que ocurre alante, debería por ir. Y el que lo quiera alcanzar, que arree, como dice Johnny Ventura. Empezamos la entrevista, hablando de la entrada de los municipios. Vemos que en otros municipios, las entradas dan envidia. Y en este municipio, nosotros no tenemos eso, señor alcalde. Cuando se viene de la parada del metro para acá, usted lo que encuentra ahí, en la entrada de Santo Domingo Oeste, está jabalizado. De basura, de boneros, no te encuentro boneros. Pero no tiene una bienvenida, a nuestro municipio. Usted siendo el alcalde, que nosotros queremos mañana, que lo van a hacer, ¿qué haría usted, en ese aspecto? Bueno, nosotros vamos a emprender, un plan de embellecimiento, remozamiento, de todas nuestras entradas, y señalizaciones, y rotulaciones, de las calles, que le entran a todas, por ejemplo, en pintura, en el 9, y la entrada de Margoallabo, que esas son las tres principales, entradas que tenemos en Santo Domingo Oeste, y están las tres realizadas, como usted dice. Ya nosotros estamos diseñando, el plan, de contingencia, que vamos a emprender, inmediatamente llegamos a la alcaldía, tenemos una arquitecta, ya haciendo y no lo diseñan, pero, primero tenemos que organizar, ese desorden que está ahí, para entonces embellecer, las entradas de Santo Domingo Oeste. Cuando hablo de organizar ese desorden, es que usted bien lo decía, cuando usted entra, en lo primero que se encuentra, es como un desorden, los muchachos del transporte, desorganizados, porque hay que organizarlo, los muchachos, como un desorden, también organizarlo, embellecerle también sus paradas, para que trabajen en condiciones, admirables, y que también traten bien, a los clientes, pero, luego te encuentras, con, un sinnúmero, de una famosa bobita, que es vendiendo pescado, tomatito, yuca, o plátano, piña, y llega hasta el semáforo, de la tarde, que muchas veces, usted se toma 10 minutos, en un trayecto de 300 metros, es increíble eso, se toma 10 minutos, por el mismo, o por la, por la, por la misma parte, que ya están ocupadas, las vías, no solo las aceras, también las vías, están ocupadas, entonces, no es que hay tanto, tanta movilidad de tránsito, es el desorden que tenemos, entonces, todo eso hay que organizarlo, y luego embellecer, todas nuestras entradas, de Santo Domingo Oeste, porque como bien, yo decía, eh, las dos regiones, más productivas del país, tienen que entrar y salir, por Santo Domingo Oeste, y increíble, increíble, son cosas de la vida, y sin embargo, yo sé que muchos entran, y saben que están cruzando, por Santo Domingo Oeste, y otros salen, y tampoco saben, que salieron, por Santo Domingo Oeste, porque no tenemos, ningún tipo de identidad, en el municipio, es increíble. Muy bien, señor alcalde, y que experiencia tendría, usted, o tendría usted, siendo ya, alcalde del municipio, con las gestiones actuales, las gestiones pasadas. Bueno, la diferencia que vamos a tener, vamos a convertir este municipio, en un municipio nuevo, en un municipio habitable, en un municipio seguro, en un municipio limpio, en un municipio ordenado, organizado, y sobre todo, un municipio modelo, modelo de transparencia, y desarrollo, que no lo ha tenido hasta la fecha, con las autoridades, que hemos tenido, los primeros 18 años, que solo, como obra de infraestructura, tienen que subir, una torre Eiffel, y un parquecito, con tantos millones, que manejaron, y no vemos nada, que sin el que está, solo puede subir, un boulevard, de los famosos, que de hecho, sea de paso, eso está cuestionado, ahí en el 12, pero después, usted busca, otra obra de infraestructura, y no tiene nada que recibir, entonces, nosotros vamos a marcar la diferencia, y vamos a superar eso, solo en el primer año, de gestión, de que tenemos a tratar, tenemos que superar, todo lo que hicieron, el 18, y tres años, que ya este cumple en abril, y lo vamos a superar, pero por mucho, en el primer año, de gestión nuestra. En Petraje. Un placer, señor alcalde, que tuvieron, candidato, aquí, al momento de llegar al ayuntamiento, que hará usted, con los problemas de la cañada, de Guajimía, de Guajimía, que cada vez que llueve, el agua se lleva, casita, y mueve, y hasta han ocurrido, hechos lamentables, con personas de las zonas. Mire, no solo la cañada de Guajimía, porque la gente se concentra, nada más, en la cañada de Guajimía, nosotros estamos rodeados, de cañadas, inclusive a Guajimía, le entran muchas cañadas, que desembocan en Guajimía. Ahora bien, ahí hay un proyecto, del gobierno central, conjuntamente con el gobierno de Canadá, el cual ahora vi que en agenda, hay un préstamo, de unos 146 millones de dólares más, para la tercera etapa, pero que pasa, ahí se han gastado, miles de millones de dólares, en ese trabajo de Guajimía, y yo digo, que lo que hay es, que comenzar a educar, y orientar a los ciudadanos, para que no, introduzcan la basura, en las cañadas, no en Guajimía, en las cañadas, porque estamos rodeados, nosotros tenemos, un promedio de unas 20 cañadas, en Santo Domingo Oeste, lo que pasa es que la gente, identifica más a Guajimía, entonces hay que trabajar, con esos programas permanentes, saneamiento y limpieza, de las cañadas, con brigadas, nosotros queremos tener, por lo menos una brigada, de 200 hombres, que estén, prácticamente mensualmente, interviniendo las cañadas, pero educando a la vez, a la gente, de que no lance los pláticos, que no lance la basura, en las cañadas, porque, ¿qué sucede? que cuando nuestras cañadas, están, totalmente rebosadas, de plástico y de basura, cuando llueve, que el agua no encuentra, por donde circular, que hace el agua, que es sube para arriba, entonces, todos esos barrios, que están en la ribera, de esa cañada, se nos inundan, porque además, no hay problema aquí abajo, allá abajo también, en la zona de pasión, también se inundan, las casitas, se nos inundan también, para Turfi, para la cañada de Turfi, se nos inundan también, para Arroyo Lebrón, se nos inundan también, en la que entra, por el 9 de la autopista Duarte, y pasa por debajo, de la autopista, se nos inundan también, la de Arroyo Bonito, que ahí, en los días, esos que hubo, el aguacero grande, la gente de ahí, perdió toda su, toda su pertenencia, entonces, es un problema, del municipio completo, que tenemos que trabajarlo, con programas, permanentes, de limpieza, y saneamiento, de la cañada, desde la alcaldía, la alcaldía, tiene que adquirir, equipos pesados, para trabajar, fuertemente, en esa parte, conjuntamente, orientando, y educando, a los ciudadanos, porque también, los ciudadanos, tienen que ponerle, su parte, entonces, mucha gente vive, en la parte baja, en la parte de la rivera, de la cañada, y los otros, que viven, en la parte de arriba, sacan su basura, a la calle, y 9, el agua se la lleva, la ratra, los animales, también descomponen, donde, en los envases, donde echan la basura, que también, vamos a tener que orientar, a la gente, que empaque bien, su basura, antes de sacarla, a la calle, entonces, un problema grave, que aquí tampoco, los alcaldes, que hemos tenido, nunca se han preocupado, por orientar, y educar a los ciudadanos, entonces, hay una parte, que nos va a tocar a todos, que yo, inclusive, y lo quiero hacer público, aquí, en este espacio, tan visto, que los ciudadanos, pues, toman un poquito, de conciencia, porque este municipio, de todos, Santo Domingo, oeste, nos pertenece a todos, y todos, tenemos que, que trabajar, para vivir, en mejores condiciones de vida, tener un mejor municipio, donde cada uno, de nosotros, se sienta orgulloso, de vivir, pero, tranquila, que su preocupación, va a ser resuelta, con Dios adelante, y yo sé, que usted va a ser parte, de eso, que usted también, va a colaborar, en esa parte, Rosal, si, soy un cíndico, me voy a llamar, la señora Fernández, soy un cíndico, ya, para 2024, aquí, también, contamos, con una situación, que es la falta, de escuelas laborales, para aquellas, mujeres, que quieren, que quieren invertir, su tiempo, en aprender, a hacer cosas, para así, poder ganarse, en el sustento, de su familia, ok, eh, si, creo que si se pueden, implementar esto, pero a la hora, de que, por ejemplo, se implementen, esas escuelas, donde la mujer, pueda insertarse, a aprender, pero que también, sea de participación, ya luego, de lo aprendido, que ya puedan, trabajar, y en el sustento, de su familia, si, cuando yo hablo, de un municipio, con más oportunidades, precisamente, es porque, tenemos que trabajar, mucho, en la juventud, y la mujer, principalmente, porque hoy en día, tenemos muchas mujeres, en varios, que, muchas veces, entran, al mundo, equivocado, por falta de oportunidades, empresas, entonces, aquelino, cerrada, que, dicho sea de paso, ha criticado, mucho, las regiones anteriores, en el sentido, de que, no vemos, escuelas laborales, en los barrios, y manejando, un presupuesto, que diría yo, que con, el 40%, que va destinado, a obras de infraestructura, ya nosotros, debimos de tener, escuelas laborales, en los barrios, debimos de tener, guarderías infantiles, también, para que esas madres, dejen sus niños, en la mañana, y, puedan irse a trabajar, y, recogerlo en la tarde, entonces, estamos, estamos trabajando, ese plan, vamos a dar prioridades, por comunidades, en las comunidades, con más necesidades, porque usted sabe, que, son muchas cosas, que tenemos que hacer, en este municipio, porque como decía, hay que convertirlo, en un municipio nuevo, porque, hasta la fecha, no hay escuelas laborales, no hay guarderías infantiles, pero una funeraria municipal, no la tenemos, en Santo Domingo Oeste, entonces, ese presupuesto, participativo, que dicho sea de paso, lo vamos a discutir, con la comunidad, hemos emprendido, un programa, conversando con la comunidad, que estamos visitando, todos los barrios, que estamos ya, de hecho, sin ser el alcalde, conversando, con las juntas de vecinos, con las organizaciones, culturales, organizaciones deportivas, con todo el que convive, en Santo Domingo Oeste, para desde ahí, estamos haciendo levantamiento, y ver las prioridades, más necesarias, para nosotros, trabajar en ese sentido, pero tenga usted por seguro, que si, vamos a trabajar, fuertemente, para que nuestras mujeres, pues, puedan, primero, formarse técnicamente, y luego, insertarse en el área laboral, además de eso, en ese mismo orden, nosotros, vamos a trabajar, con el sector empresarial, y comercial, de Santo Domingo Oeste, que hasta la fecha, los alcaldes, que hemos tenido, nunca han hecho alianza, con ese sector, tan importante, que es el sector productivo, de Santo Domingo Oeste, y desde ahí, nosotros, pues, ya tenemos un proyecto, que va a ser el empleo, de entorno, para que, como usted hablaba, de la falta de oportunidades, la falta de empleo, claro está, desde ese proyecto, nosotros hacer alianza, con el sector productivo, para que nuestros empleos, de esos empresarios, se queden en Santo Domingo Oeste, pero primero, tenemos que formar, a las mujeres, y formar a nuestras obras, así que, muy buena pregunta, muy interesante, porque una preocupación, de Adquirino Serrata, y del equipo nuestro, de que, le memoremos la calidad de vida, y busquemos oportunidades, para nuestra gente, Fernández, mire, hablando de funerario, señor alcalde, usted sabe, que aquí tenía, tenía Moro Peña, ya tenía Moro Peña, ya tenía Moro Peña, ya tenía Moro Peña, ya tenía Moro Peña, y desde esa fecha, yo vengo escuchando, que al municipio, las alcaldías, le van a hacer, una funeraria, municipal al municipio, porque, nosotros, como, somos del municipio, se nos muere un familiar, y lamentablemente, tenemos a veces, que velarlo en nuestra casa, porque no tenemos una funeraria, hecha por los ayuntamientos, ya que los Andújal, y los Peña, no hicieron nada, yo creo que los Serrata, en esta vez, yo creo que lo pueden lograr, sí, claro está, y de hecho, hay una funeraria, que le inició, la inició el hijo, de Moro Peña, luego el padre, la siguió, y ahora este, la encontró, en más de un 90%, de su terminación, y no le ha dicho, a Santo Domingo, o este, que fue lo que encontró, ni que va a hacer con ella, eso está cerrado, y ya, a tres años de gestión, que cumple ahora en abril, yo entiendo, que él le vio decirle, a Santo Domingo, o este, porque es un grito, la gente quiere, la gente desea, porque cuando, los municipios ven, que en Crito Rey, hay una funeraria municipal, que en la Ciénaga, allá abajo, hay una funeraria municipal, que en todos esos barrios, del distrito, hay funeraria municipal, que aquí en los girasoles, cerca de nosotros, hay una funeraria municipal, y aquí en Santo Domingo, no tenemos, ni un municipio, anhelan, que a veces, vienen que para velar, sus familiares, sus seres queridos, tienen que poner, una lona en la calle, cerrar las calles, y poner sillas, en las aceras, en la calle, se ven deprimente, ya en pleno siglo XXI, entonces, es un anhelo, de los ciudadanos, de Santo Domingo, que nosotros, vamos a cumplir, nosotros, cuando lleguemos ahí, si este no ha hecho nada, con esa funeraria, nosotros vamos a investigar, que es lo que sucede, que han hecho, con esa funeraria, que según tengo entendido, hay millones, de pesos, inventidos, de los bolsillos, de cada uno de nosotros, entonces, hay que decirles, a Santo Domingo, que se ha hecho con eso, pero no tanto decirles, sino con el funcionamiento, que por fin, los municipios tengan un espacio, donde puedan, darle las últimas horas, a sus seres queridos, y aparte de esa funeraria, también hay que construir otras, en otros barrios, que están muy apartados, que por ejemplo, en las zonas de pasión, no van a venir aquí, a la formación 27, del 12 a la Sánchez, no van a bajar, a la formación 27, del 13 tampoco, y del Enriquillo de Herrera, yo entiendo, que hay que construir, varias funerarias, en Santo Domingo, con el presupuesto, que maneja la alcaldía, y ese 40% que va destinado, a obras de infraestructura, e inversión, entiendo que cada tres meses, podemos construir, una pequeña funeraria, en las diferentes comunidades, y eso es lo que ha querido, no se trata, va a iniciar, cuando arranquemos. ¿Qué pensaría usted, en la materia de salud, directamente del ayuntamiento, aquí en el Nuestro Municipio? Qué buena pregunta, usted me hace, porque es una preocupación nuestra, y también del equipo, que me acompaña, y de hecho, ya estamos informando, lo que va a hacer, el equipo de dirección de salud, de adquirirnos de Cerrata alcalde, y miren, nosotros tenemos que comenzar, por el tema de la basura, por ahí, tenemos que comenzar, y por el tema de las aguas residuales, Santo Domingo Oeste, para Radio Un Secreto, cuando usted camina, por las calles, de nuestro barrio, se encuentra, que usted a veces, muchas veces, hasta pisa, materias fecales, aguas residuales, los cénticos, los ponen a, a desaguales, los contenidos, hay que hacer, un amplio trabajo, en el tema de salud, pero también, con el gobierno central, nosotros, vamos a tratar, de tener más centros, de atención primaria, en los barrios, que tenemos muchos barrios, que no contamos, con centros de atención primaria, que deben de, esto debe estar dotado, no solo, para el tema de, también para la salud mental, tenemos muchos problemas, con los adolescentes, muchos problemas, con la juventud, y entiendo, que debemos de dotar, esos centros también, con psicólogos, que comiencen a, a trabajar, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, entonces, para convertir a, Santo Domingo Oeste, en un municipio, saludable, que yo quiero, primero la basura, las aguas residuales, y luego tratar el tema, de la salud mental, tratar el tema, de, de, de que nuestra gente, no tenga que ir, a la ciudad, para, para requerir, la atención primaria, entonces, todo eso, nosotros, eh, lo vamos a trabajar, y, Leónel Fernández, va a ser presidente, y yo sé que, cuando le hagamos, esos pedidos, porque solo no lo vamos, a poder construir, es imposible, desde la alcaldía, no vamos a poder, eh, tener centro de atención primaria, en, en los, en todos los barrios, como quiera, Quilino Serrata, pero si con el, presidente Fernández, eh, manejando la rienda, del palacio nacional, y nosotros aquí, en la alcaldía, pues vamos a convertir, a Santo Domingo Oeste, en un municipio saludable, eso, téngalo por seguro, verdad, señor Candida, ¿qué hará usted, con el problema, de los barrios, de los barrios, con telas, aceras y calle, en mal estado, y cancha, abandonada, con áreas, deslizuales? Mire, eh, hay un equipo, de unos 40 ingenieros, que comenzó, a hacer un levantamiento, eh, barrios por barrios, y sectores, donde tenemos, problemas con aceras, y los contenedores, porque, no solamente, con la reparación, también hay barrios, que todavía, no tienen contenedores, ni aceras, y no sé, cómo, el alcalde actual, no sé, cómo el alcalde actual, eh, no ha iniciado, eh, esos trabajos, de esos barrios, que todavía no tenemos, hacer ahí contenedores, donde el gobierno central, tengo entendido, que le dio, unos 43 millones de pesos, para un programa, de aceras y contenedores, entonces, nosotros estamos trabajando, esa parte, con un equipo, de unos 40 ingenieros, que comenzaron, ya a hacer, esos levantamientos, pero inmediatamente, lleguemos, primero vamos a iniciar, con los barrios, que no tienen, ni siquiera, con tenes, ni aceras, y luego vamos a trabajar, con todo lo que es, el rebosamiento, de nuestra acera, con tenes, y de las canchas, deportivas, pero también, hacer levantamientos, de algunos barrios, por ejemplo, desde el, 9 de la Autopita Duarte, que ahí inicia, el barrio, Riquillo de Herrera, el Holguín, también, que está al lado, ahí, el 9 y medio, hasta el 12 de la Sánchez, nosotros, solo tenemos, dos canchas, públicas, que es la de la Altagracia Herrera, y la del Ollo, pero después, no tenemos más canchas, entonces, nuestros jóvenes a veces, a veces nos quejamos, que tenemos mucha delincuencia, que tenemos jóvenes que están perdidos, pero también las autoridades, tenemos que brindar oportunidades, de recreación, de lo que los jóvenes puedan estar ocupados, estudiando, y luego haciendo deporte, entonces, nosotros entendemos, que no solo, hay que remozar, no solo, hay que trabajar, en todo lo que es levantamiento, de las canchas que tenemos, sino también, en la construcción, identificar espacios, de áreas verdes, y espacios, de algunas tierras, que nos queden por ahí, disponibles, para nosotros construir, espacios recreativos, para nuestra juventud. Rosario. Sí, señor alcalde, usted mencionaba ahorita, que nosotros tenemos, un municipio rico, y el municipio está rico, de elementos culturales, y se están perdiendo, productos de la enajenación, por parte de los alcaldes, que han pasado por el ayuntamiento, ahorita usted mencionaba, el engome, la junta de engome, de todos los cílicos, que han pasado, han inaugurado, todo esto, su asistencia, por ejemplo, el gagá, de la zona de expansión, para poner un ejemplo, usted mencionaba, algunas de esas cosas ahorita, que sirve como usted, que usted puede decir, acerca de eso, que se ha echado, prácticamente al olvido. Bueno, yo hablaba, por ejemplo, de la zona de expansión, que tenemos la casa grande, el palacete de Palabé, que data del siglo XVI, un monumento histórico, que bien pudiera servir, de atractivo turístico, que los jóvenes conozcan, que nos visiten, personas de otras provincias, de otros municipios, y por qué no, hasta de otros países, porque cuando tú viajas a un país, y tú vas a ver, las partes históricas, lo que te llevan es, precisamente, a ver esos monumentos históricos, y tú tienes un guía turístico, que te dice, de cuándo puede que se, cuándo los primeros pobladores, cuándo, cuándo estuvieron ahí, etcétera, y comienzan a hablarte, entonces nosotros tenemos, esos monumentos históricos, y yo entiendo, que cuando lleguemos a la alcaldía, tenemos conjuntamente, con, con, con la dirección del patrimonio cultural, tenemos que revivirlo, tenemos que desarrabalizar, que ahora están arrabalizados, todos los entornos, están arrabalizados, pero también tenemos que trabajar, en lo que es, nuestra parte cultural, por ejemplo, que ahí, como usted mencionaba, la zona de expansión, tiene mucha cultura, es decir, mucha gente, con, por ejemplo, ahí en Mano Guayabo, que muchos jóvenes de nosotros, todavía no conocen, que la primera cooperativa, se fundó en Mano Guayabo, que, Mano Guayabo, inclusive, tiene muchas cosas históricas, mucho folclore, y eso hay que darlo a conocer, a través del departamento de cultura, que vamos a tener, en la alcaldía, porque vamos a crear, la casa de la escritura, de Santo Domingo Oeste, y desde ahí, nosotros vamos a trabajar, en toda esa parte, y a revivir, toda esa, costumbre, de nuestra gente, de Santo Domingo Oeste, que hasta la fecha, solo lo que vemos, es unos carnavales, vemos, por ejemplo, aquí, el famoso carnaval de Herrera, el carnaval de, de Mano Guayabo, bueno, ya hay carnavales, son como ocho, o nueve carnavales, que se realizan, en Santo Domingo Oeste, y, solo nos hemos concentrado, en esa parte, pero aquí, tenemos, mucha gente, con, talento, tenemos mucha historia, que contar, tenemos que, que revivir, todo eso, para que nuestros niños, nuestros adolescentes, y nuestros jóvenes, pues puedan conocer, del tema cultural, de Santo Domingo Oeste, y puedan, insertarse, todos esos niños, y esos jóvenes, que tienen talento, puedan explotar, todo ese talento, cultural, que tienen dentro, así mismo, como la parte deportiva, y es un compromiso, de Aquilino Serrata, con esos sectores, que siendo diputados, pues, nosotros hemos dado, siempre de la mano, trabajando en esa parte, ya cuando lleguemos a la alcaldía, que vamos a manejar, un presupuesto, que vamos a tener, por ejemplo, la Casa de la Cultura, de Santo Domingo Oeste, pues de ahí, vamos a aplicar, la política, pública, dirigida, a toda esa parte, porque ahora, vemos que, tenemos, por ejemplo, como el caso más reciente, que tuvimos un jovencito, que ganó el Gold Talent, un evento, que se realizó, y él ganó el primer lugar, y es de Manu Gallardo, sin embargo, hace dos años, yo creo que hasta una casa, le regalaron, hace dos o tres años, y sin embargo, en estos días, voy a una reunión, a una comunidad, cercana a Manu Gallardo, y me encuentro con ese niño, el pobre, y lo veo en unas condiciones, muy deterioradas, y yo digo, ¿qué te pasó? Baby Blood, me parece que es que le llaman, y, ¿por qué? porque no se le han puesto atención, ese niño, la alcaldía debió, de hacerlo, de ella, la alcaldía debió, de promover, ese niño, que tiene un talento, como que te hace una, una falseta, lo que saben de música, ese muchachito, te sube a una octava, te canta a una octava, del tono que cantaba, yo quedé sorprendido, y sin embargo, ese talento anda ahí, lo vi que echando, en un equipo de sobol, lo vi ahí jugando sobol, y yo dije, Baby Blood, ¿qué te pasa? que no estás cantando, y, pero de hecho, yo quiero verme, con ese niño, y lo pongo a él de ejemplo, lo pongo de ejemplo, porque, ese niño, cuando participó, en ese evento, que es un evento internacional, que se hace aquí, lo hicieron aquí, en República Dominicana, ese niño sorprendió, no solo a Santo Domingo, o este, sino al país, con el talento que tiene, y, lo vemos que anda por ahí, como, como uno más, entonces, no se le puso atención, y para eso es, que está el gobierno municipal, para protegerle su talento, y, y echarlo hacia adelante, y que, y que mañana nos representen, con, con mucha dignidad, no solo en el país, sino también, en playas de extranjera, porque aquí, Santo Domingo, este, como le dije, es rico, en recursos natural, rico, en monumentos históricos, pero es rico, en talentos, en la parte cultural, y en la parte deportiva, y en la parte, también educativa, tenemos muchos jóvenes sobresalientes, entonces, en toda esa parte, en la alcaldía, el gobierno municipal, tiene que asumirlo, como, como, como de ellos, para que los demás, se motiven, y también salgan hacia adelante, y bajen un poco el índice, de, de delincuencia, y criminalidad, que tenemos, en Santo Domingo, yo también, por lo menos, dos preguntitas, o sea, así, aunque sea, dos preguntitas, arranque, arranque, señor Aquilino, el tiempo es suyo, alcalde, alcalde, la policía municipal, que yo veo que, el alcaldía, que tiene una policía municipal, yo no lo veo por ningún lado, yo, ahí oí, que designaron a una persona, de que como, director de la policía municipal, en esta alcaldía, que de hecho, el municipio, sacó a esa persona, de aquí, por comportamientos inadecuados, su mezcla, con sectores, no apropiados, de la sociedad, y, se movilizó, en el 2013, o 2014, y sacó a esa persona, de acá, pero el ayuntamiento, ahora lo tiene, encargado, de la policía municipal, bueno, yo no entiendo, de cual policía municipal, yo no he visto, todavía, lo que va de gestión, de esta administración, yo no he visto, un policía municipal, ni yo tampoco, no lo he visto, nosotros, le vamos a poner, mucho interés, a esa parte, que es muy buena, la pregunta suya, porque es una preocupación, porque, el artículo, 173, 173, de la ley, 176, y 1107, te manda, es decir, tiene un mandato, de que tú, pongas una policía municipal, para que proteja, los espacios públicos, y los bienes, de la alcaldía, pero que también, trabaje, en lo que es, la organización, del tránsito, y el ordenamiento, de toda la movilidad, del municipio, entonces, es una parte, esencial, para prevenir, también, los delitos, entonces, nosotros, estamos trabajando, en un, programa, donde, los policías municipales, de una gestión nuestra, van a tener primero, que hace un centro, por lo menos, de tres meses, especializarlo, para que no salga, a la calle, a maltratarla, a los ciudadanos, pero que si pongan, orden, porque si hay algo, que este municipio, le ha faltado, desde su fundación, es, orden, por eso, ustedes ven, que teníamos, muchas áreas verdes, también, y fueron ocupadas, porque no teníamos, a nadie, quien la protegiera, y la policía municipal, está para proteger, los espacios públicos, las áreas verdes, pero también, trabajar, en lo que, la, la, la parte de, 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 del ordenamiento, del tránsito, que es un desorden, por donde quiera, entonces, es una parte esencial, para nuestra administración, tener una policía, municipal, especializada, sobre todo, pero, que trabaje, porque lo que hemos visto, es, una nómina llena, de, de policía municipales, pero, sin tener, ningún tipo de funciones, así, o sea, que lo que vamos a hacer, bueno, pagarle, acorde, a, su preparación, y sus funciones, que van a tener, pero si, una policía, que los ciudadanos, se puedan sentir, protegidos, que en la puerta, a la secuela, podamos, podamos tener, una policía municipal, que por lo menos, crucen a los niños, y los protejan, eh, de, cruzarlos, de una calle, a la otra, eh, que puedan paralizar, el tránsito, cuando los niños, eh, vayan a cruzar, que eso no lo vemos, en la actualidad, pero también, una policía municipal, que tú puedas tenerlo, en puntos vulnerables, del municipio, ordenando el tránsito, que ahora mismo, tenemos un desorden, y nosotros vamos a iniciar, un plan, de señalización, y rotulación, eh, de todas nuestras avenidas, y calles adyacentes, para mejorar la movilidad, de Santo Domingo Oeste, porque, hasta la fecha, eh, la gente, inclusive, cuando, tú le hablas, de venir a Santo Domingo Oeste, de, ay no, por ahí no se puede caminar, por eso el tapone, por todos los sitios, y es cierto, muchas veces, tú dejas a la Isabel Aguiar, y entra uno a los barrios, de que para contar, y cuando usted, entonces, te encuentras con un infierno, porque te encuentras con un vehículo paralelo, parado paralelo, y te encuentras, y solo tiene un trillito, para tú, un tralero, el que está del otro lado, está esperando que tú cruces, para él cruzar, es un desorden total, entonces, toda esa parte, eh, la policía municipal, tiene que jugar un papel, importante, además, que nosotros vamos a trabajar, eh, con un sistema, de monitoreo, las 24 horas, con cámaras, en algunos puntos vulnerables, y quienes son los que van a, a estar ahí, bueno, con policías municipales, para prevenir, los, los delitos, porque, que, que estamos inclusive, con un índice muy alto, en Santo Domingo, de delincuencia y criminalidad, entonces, el gobierno municipal, como yo lo he dicho, en, en mucha, en muchas entrevistas, y, y, a muchos ciudadanos, eh, no solo es para recoger la basura, el gobierno municipal, tiene que ver, con todos los temas, de su municipio, y eso es lo que, que el gobierno se trata, va a hacer, con el orden, y como lo vamos a hacer, tenemos ahí, eh, que por ley, que por ley, no, no lo permite, tener una policía municipal, entonces, lo vamos a poner en funcionamiento, correcto, los muñequitos negros, que están en las aceras, impidiendo, de que la ciudadanía, camine libremente, por las aceras, por donde le corresponde, el peatón, no muñequito, brilloso, que no sé, si son extranjeros, pero está, y aparte de eso, eh, la goma, el neumático, el tipo que quita la goma, y repara, todo está ocupado, y los peatones, no pueden transitar, tienen que tirarse, agregando su, su, su salud física, a la calle, regozo con motor, el hacer una pierna, o le quita la vida, que hacer con esto? Esa es la parte de la rivalización, que, hemos dicho, que desde la fundación del municipio, hasta la fecha, no ha podido ser resuelta, y yo, digo que, que ha sido por falta de voluntad política, de los alcaldes, que hemos tenido, porque ahí no hay que hacer, una gran inversión, para recuperar esos espacios públicos, lo que vamos a comenzar, es un programa, de acercamiento, con todos nuestros comerciantes, y toda nuestra gente, que hoy en día, ocupa, los espacios públicos, de, de, de la alcaldía, y de los ciudadanos, entonces, ya estamos en conversaciones, con muchas, personas, que tienen negocio, que no tienen parqueo, que no tienen estacionamiento, para, para brindarles los servicios, a los ciudadanos, cuando llegan a, por ejemplo, como en el caso, los talleres, tenemos una persona, que está trabajando, esa parte, que está coordinando, la parte, de todos los talleres, de mecánica, y así vamos a comenzar, con todos los sectores, y es cuestión, de sentarse, orientarlo, porque ellos, a ellos, al final, les va a convenir, organizarse, y, si usted tiene su taller aquí, bueno, que usted tenga su, su garaje, donde usted pueda, desarmar un vehículo, porque usted no puede, pretender desarmarlo, en la vía pública, donde usted va, donde usted va a, interferir, el libre tránsito, entonces, con las personas, también, de las tiendas, hemos tenido acercamiento, y ellos están de acuerdo, en apadrinar, inclusive, áreas, de, 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 de esos espacios públicos, para, para tener, inclusive, el mejor funcionamiento, de su propia empresa, y mejor vista, de su negocio, porque ahora mismo, eh, está todo arrabalizado, y cuando a ti, por ejemplo, eh, te organizan, tu, tu parte, desde el frente, desde tu establecimiento comercial, pues, tu negocio, la pluralidad, aumenta, igualmente, de las casas, entonces, es algo, los ciudadanos, los comerciantes, se van a unificar a nosotros, para trabajar en ese sentido, de recuperar, todos los espacios públicos, sin maltratar, a los ciudadanos, y con respecto, a los semáforos, usted hablaba, de, de, de personas extranjeras, y otros, que, que están ocupando, toda esa área, es bueno, yo digo, que ahí ha faltado, voluntad política, y nosotros tenemos, que crear un plan, de, de llevar a esa gente, insertarlo, en el área laboral, a todos los que puedan estar, porque muchas veces, ese tipo de persona, no quiere entrar, a ser empleado, quiere estar, en la parte, de, de, de desorganización, y ahí lo vemos, por ejemplo, ahora mismo, en esta semana, como, el do moreno, le entraron ahí, a un señor, que iba en una jipeta, y ahí, en la entrada, de Manu Guayabo, con programación 27, y eso siempre, me ha preocupado, a mí, porque sé de casos, que le han arrayado, los vehículos, principalmente, a las mujeres, cuando ellos ven, que es una mujer, que va manejando, se aprovechan de eso, entonces, todos esos jovencitos, hay que tratar, de hablar con ellos, abrirle espacio, en la alcaldía, de, de, insertarlo, a trabajar, y limpiar nuestros semáforos, limpiar todas nuestras entradas, estoy totalmente, de acuerdo, que eso tenemos que hacerlo, sin maltratarlo, porque, Aquilino Serrata, nunca, ha maltratado a nadie, en todos estos años, que llevamos, con la autoridad legislativa, y queremos ser alcalde, para poner el orden, pero poner un orden, pacífico, sin maltrato. Señor Enkerle, hay una encuesta, hoy rodando, en la calle, que le da 37%, al presidente Fernández, y un 35%, al presidente actual, y un diabelito, esto me huele a mí, como que, usted va a estar muy conectado, con el presidente futuro, que es el presidente Fernández, como que, la alcaldía suya, hoy está muy, reforzada, desde el gobierno central, bueno, desde ya, debo decir, de que Leonel va a ser presidente, Leonel va a ser presidente, en el 2024, estamos, a un año, y uno, y unos cinco meses, para la, residenciales, de mayo del 2024, y nosotros, vamos muy bien, en la fuerza del pueblo, hay un entusiasmo, de la gente, por donde quiera, que tú vas, la gente solo te habla de Leonel, porque, que es lo que, que es lo que ha sucedido, que cuando Leonel, se vivía mejor, cuando Leonel, tú ibas al supermercado, y tú, con cinco mil pesos, tú ha sido una comprita, de quince días, sin embargo, ahora, con cinco mil pesos, tú solo compras, para tres días, ¿entiendes? y cuando tú ibas, a echar combustible, la energía eléctrica, cuando ibas a la ferretería, ahora, da miedo, tú, iniciar, o emprender, un proyecto, de, de, de hacer tu casita, porque la situación, se ha puesto, bastante difícil, entonces, Leonel Fernández, ya está aprobado, la gente sabe, como Leonel Fernández, pues manejó el país, eh, encontró una crisis, en el 2004, ya en el 2005, no había crisis, en el 2007, se presentó una crisis mundial, y por República Dominicana, pasó como si no hubiese visto, nada en el mundo, entonces, ese es el hombre, ese es el estadista, ese es, el líder, ese es el presidente, de verdad, ese es el hombre, de hecho, vimos una locución de él, ahora, hace varios días, donde Leonel Fernández, daba cátedra, de cómo ministrarle, el Estado, de dónde están las debilidades, de, le demontó, un discurso, en la, de la asamblea, de rendición de cuentas, al presidente actual, que fue lleno de, el presidente, lo que, llevó a la asamblea, por un discurso lleno de mentiras, de promesas, y de un sinnúmero, la esposa falsa, y, él está invirtiendo el dinero, en bocinas, y, y publicidad, para revertir, la verdadera, lo que está sucediendo, en la, en República Dominicana, que de verdad, hoy en día, vemos que los jóvenes, pues, se están yendo por México, se están yendo por, por el Marielito, por Panamá, por Guatemala, por todos esos países, centroamericanos, para llegar a, a Estados Unidos, arriesgando su vida, vemos como, han muerto muchos jóvenes, intentando, eh, llegar a Estados Unidos, cosa que ya era del pasado, eso ya era los años 80, pero volvió, con este, el presidente, con el gobierno del PRM, volvió otra vez, volvieron los viajes ilegales, volvió, a fomentarse, esa parte, que nuestros jóvenes, abandonen, en nuestro país, entonces, tiene que ser el penal, el presidente Fernández, y como usted lo decía, ese 37%, eso no es casual, y yo diría, que ahí le bajaron algo, porque, Leónel tiene que estar rondando, el 40%, de aceptación, del pueblo dominicano, porque, yo que estoy en la calle, todos los días, lo puedo percibir, como la gente, anhela, que mañana fueran las elecciones, porque de verdad, se está pasando trabajo, en este país. bueno, las cámaras son suyas, para usted hacer un resumen, de lo que usted quiera decir, porque este programa es suyo, y dedicado a usted, aproveche, y haga un resumen, de las cosas que usted entiende, que no hemos tocado, y agótela. bueno, yo creo que tocamos todas las partes, en las partes deportivas, no, no me hicieron preguntas, si hay una pregunta, de la parte deportiva, ¿quién es que la tiene? no sé, correcto, pero yo la hago, por ejemplo, nosotros perdimos, el play de Herrera, que fue objeto, de muchas movilizaciones, y de personas heridas, finalmente, no se logró, recuperar los terrenos, que era, el pulmón, de los muchachos, la juventud de Herrera, ir a practicar el deporte, por ejemplo, el béisbol, de hecho, hay que recordar, que en el 2010, bueno, en el 2006, este joven, que entró en conflicto, con la ley, Gilbert, era, practicante de deporte, en ese play, y arrebatarlo, fue uno de los elementos, uno de los elementos, parte de la pobreza, que lo llevó, a terminar, en las condiciones, que terminó, porque a lo mejor, hubiese sido un buen, pelotero del país, y no, el bándalo, que en que se convirtió, y, aparte de eso, no tenemos, más que algunos lugares, privados, donde se practica, béisbol privado, que hay que pagar, para poder tener acceso, a ellos, pero Santo Domingo, este no tiene, un play, donde poner, en práctica, el béisbol, de manera, que los muchachos, de todas las edades, tengan acceso allí, y aparte de eso, algunas canchas, como esa, de la entrada de Guajimía, que usted estuvo ahí, haciendo algunos aportes, y que ha hecho algunos aportes, están, hasta, arrabalizadas, que hacer, que era, que era, no se trata, al momento de llegar, a la alcaldía, bueno, nosotros, que hemos estado, tan ligado, al deporte, desde niño, por ejemplo, yo te siento, que, anteriormente, teníamos, primero, el play, de la Luperón, donde está, en el canal, y todo eso, correcto, ahí era que teníamos, el primer play, el de Ciudad Moderna, el de Ciudad Moderna, ahí yo practiqué, y luego, el de play, de aquí, de la Isabela Aguiada, donde estaba, el barricula, hasta ahora, nosotros, en estas partes, céntricas, de Santo Domingo Oeste, solo tenemos, el play, de la Santa Gracia, de Herrera, da pena, que una, franja, de esta comunidad, céntrica, de Santo Domingo Oeste, que tiene, unos 90 mil, habitantes, desde, desde el 9, hasta el 12, de la, de la, yo diría, bueno, electores, debe tener, habitantes, debe rondar, los 150 mil, o 200 mil, habitantes, como hablé, del Héctor, al principio, no tenga, un espacio, recreativo, donde se pueda jugar, el baseball, yo he sido, un preocupado, en esta parte, porque he sido, por ejemplo, el político, que más, he apoyado, el deporte, y la recreación, en Santo Domingo Oeste, no hay un club, deportivo, no hay una organización, de deportes, un equipo, de softball, etc, que Aquilino Zerrata, no lo haya, patrocinado, no lo haya, padrinado, en Santo Domingo Oeste, y, Lionel Fernández, va a ser el presidente, y nosotros, nos vamos a sentar, con él, de hecho, yo, le hice una propuesta, a un, ex ministro, de educación, y a un ex ministro, de deporte, para implementar, el deporte, a través de las escuelas, y como se hace, en Estados Unidos, porque tengo, bastante experiencia, de eso, y luego, que Lionel Fernández, es el presidente, y nosotros, seamos el alcalde, y volvió delante, nosotros, vamos a trabajar, un plan, para ver, si nosotros, comentamos más, el deporte, pero que también, podamos tener, más instalaciones deportivas, en Santo Domingo, porque nos hacen falta, yo decía, que solo tenemos, dos canchas, públicas, y un play, en toda esta parte, toda esta franja, que va aquí, en la Isebradía, desde el 9, hasta, el 12 de la Sánchez, es increíble, es increíble, y estamos hablando, de que esta franja, del 9 al 12, tiene más gente, que dos provincias, del sur profundo, increíble, y solo tenemos, dos canchas públicas, y un play, eso, tú lo dices, en otro país, y no te lo creen, en República Dominicana, está sucediendo eso, en un municipio, tan importante, como Santo Domingo, es de sumo interés, nosotros, inclusive, vamos a crear, el programa, de fuerte para todos, de fuerte y recreación, para todos, hoy vemos, como nuestros jóvenes, hacen torneos, en las calles, de Vitilla, porque no tienen espacio, donde pueden, jugar béisbol, donde puedan jugar, softball, y lo que hacen, es que implementan, los torneos, de Vitilla, que de hecho, hemos apadrinado, varios torneos, pero no solo, en Vitilla, los jóvenes, no pueden estar, solo en la calle, jugando, hay que crearle, las condiciones, trabajar, para que, toda esta franja, pueda tener, espacio, como un play, que tanto ha anhelado, que tanto se perdió, como tú lo decías, ese play, que teníamos, ahí en mi semana guía, que de hecho, yo, jugué béisbol, ahí, después jugué soporte, yo entiendo, que, que hay que hacer, un esfuerzo sobre humano, y lo vamos a hacer, a través del gobierno central, cuando lo den, sea presidente, para ver, que podemos hacer, con una instalación deportiva, aquí, que merezca, como se merecen, los ciudadanos, de aquí, de toda esta parte, de aquí arriba, de Santo Domingo, esto, correcto, bueno, un mensaje, a los municipios, finalmente, bueno, decirle, a los municipios, que ingresen, a la fuerza del pueblo, al partido de la esperanza, al partido que brinda, las oportunidades, principalmente, a la juventud, a todos aquellos, que quieran entrar, al mundo de la política, ahí está la fuerza del pueblo, que preside, el presidente, Leonel Fernández, pero también nosotros, le abrimos las puertas, y los brazos, a todo aquel, que quiera tener, un municipio nuevo, un municipio, con mejores oportunidades, un municipio, con orden, en un municipio limpio, un municipio, donde cada uno, de nosotros, se sienta orgulloso, de vivir, yo soy muy fácil, de contactar, ahí están, mis redes sociales, Aquilino Serrata, son, en, en, en Facebook, en, Instagram, y en Twitter, Serrata Aquilino, y en Tito, también estoy, me pueden contactar, porque esa cuenta, personal, la manejo yo mismo, entonces, principalmente, a los jóvenes, y las mujeres, vamos a trabajar, conjuntamente, con nosotros, que yo no puedo, defraudar, a mi municipio, decidí, aspirar a la alcaldía, porque quiero, dejarle un legado, a la presente, y futura generaciones, de que si se puede, y de que cuando, queremos, hacer la cosa bien, pues echamos, hacia adelante, y esto, es un compromiso, de todos, no solo, es Aquilino, Serrata, yo quiero, que me acompañen, todos, y todas, los municipios, de Santo Domingo, Oeste, en este proyecto, Aquilino, Serrata, alcalde, que no le vamos, a fallar, muy bien, bueno, señoras y señores, ya hemos tenido, la comparecencia, de, el próximo alcalde, de Santo Domingo, Oeste, el señor, Aquilino, Serrata, una persona, consagrada, un gerente, una persona, con conocimiento, de gestión, y por lo tanto, no se puede perder, la oportunidad, de tener, un alcalde, de esa categoría, nos vemos, el va a estar, muy próximo, próximamente, en la Tropical, 24 horas, en la estación de radio, de manera que, estén atentos, así que, volvemos en breve. ¡Suscríbete al canal!